Vale, pues continuamos con la tercera o cuarta parte de este demo de Resident Evil 5 Y ya justo aquí, que quiero empezar a grabar justo aquí, es que cuando tenemos al tío este pesado de Lasha acercándose Y ya he descubierto como derrotarlo, o sea, hay que dispararle primeramente a la cabeza Ayudando a la compañera, como no, sin dejar de ayudar a Sheva Pero hay que dispararle a la cabeza, y una vez se quede en el suelo de rodilla, hay que golpearlo Hay que darle un gancho con el botón I, que sería la play en el cuadrado Yo digo la play porque me gusta jugar a playtest Vale, vamos cargando a esta gente primero, antes de que llegue el pesadito con el hacha de los huevos Ahí veis, le he disparado justo en la cabeza, y se hace como se agacha, se queda de rodilla Ahí, y una vez se quede de rodilla ya se le mete un gancho Que se queda, yo que sé, es que no entiendo ¿Cómo va a ser más fuerte? Ostia, Jaime que fuerte Jaime ha dado fuerte Que cómo sería un gancho más fuerte que un tiro de una pistola, no lo entiendo Que tengo los puños de... Ah, 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 mi compañera, no, 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 no muera, no muera, justo a tiempo, justo a tiempo, justo a tiempo Más munición Venga, venga, bicho de mierda Gancho Y a ver si ahora lo logró derrotar, que ya van 3 o 4 intentos Bueno, malo que no habéis visto en cámara que han sido unos pocos, así que venga Ya, 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 me lo he cargado Ya se ha desmayado, bueno, se ha desmayado, se ha descompuesto o se ha ido a tomar por... Y nos da munición, menos malo Vale, algunos, ahí quedan algunos zombies más Esta gente no sabe decir cuándo... Cuándo decir basta, dice A ver si llegan ya las ayudas Que supongo que siempre llegarán tarde Porque siempre pasa Pero bueno Me apaño mientras Ahí, munición, que me pase falta Gracias a Dios A este no me he llegado a darle, desde lejos Ahora, ahora sí Jejeje, ahora sí ¡Pum! Pizotón Y ya lo termino de rematar Gracias por el oro 100 Si tuviera el juego completo, con 100 podría comprar alguna arma, alguna mejora Algunas balas especiales o alguna cosa de esto Yo es que, ya, dijo Que a este juego no he jugado nunca He visto vídeo y tal Pero no me ha dado por jugarlo nunca Mira, este de la camiseta roja se parece de A3 por DGTA Nos ha dado un aire a Trevor A DGTA, loco DGTA 5 Adiós, Trevor Vale, aquí hay más En este pacillo, en esta calle ¡Ah! Le he reventado la cabeza ¿Dónde vas? Ando más con la lanza, ¿eh? Toma, toma lancita Venga, ¿qué? Que habéis visto lo que ha hecho a vuestro compañero, ¿no? Con la lancita ¡Hostia! Ahora me quedas sin bala ¡No, no, no! Coge el cuchillo ¡Ay! ¡Ay! Coge el cuchillo ¿Eh? ¿Qué? Tu lancita ¿Contra qué? Contra mi cuchillo ¡Cabrón! Contra mi cuchillo Venga, venga, acércate Acércate ¡Ay! ¡Ay! Pero tú tienes un palo con... Con puntillas ¡Ah! Y me ha dado Y me ha dado Y pues venga Toma cosillazos Toma cosillazos ¿Qué queréis? ¿Eh? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Tú con el machete qué? ¿Qué quieres tú con el machete? ¿Eh? ¡Ah! Otro Trevor El de la camiseta Adiós Trevor Otra vez Ayudar Deja a mi compañera Nada Que no se entere Los zombietos ¿Cómo está la situación? Llegaré Dentro de nada Resistir Venga, hombre Resistir Resistimos Pero... Es menos que no he hecho un cablecito Que aquí no hacen nada más que Vení, vení, vení Y... Mira esto Otra lanza Uno con una llave Dinamométrica de esa De cose Una llave inglesa Otro con otra llave inglesa Ah, ahí Quieto Gracias Eh, un maletín Aquí tiene que pegar más de aquí A ver si puedo acercarme Eso ya lo ha cogido Quieta, quieta Ayúdame, ayúdame Ayúdame A ver ¡Ah, tía! Le cortó la cabeza Ja, ja Hombre Es un... Subfusil, ¿no? Parece que es Venga Vamos al lío Vamos al lío Vamos al lío Pero dejarme, coño Que estoy cargando Vamos a ver ¡Pum, pum! A ver Quieto, dejar ya A mi amiga tranquila Cargando Albert Wesker y William Birkin Se unen al centro de formación Como futuros directores ¡Hombre, por fin! ¿El helicóptero? ¿Dónde va a la terriza? Que nos hace falta ayuda Y urgente Que nos hace falta ayuda Y urgente Ponemos a cubierto Vale Recibido Aquí estamos bien ¡Hostia! Un bazoca Menos más Ahí está Tomás por saco Gracias El tío del helicóptero Hay que darle la gracia Que menos más Que ha derrotado a esta gente Y... Y... No lo ha quitado del medio Porque si no Vamos a gastar más bala ¿Qué? Vale, es esto La falla de Valencia No hay pólvora No hemos gastado pólvora Fin del capítulo 1-1 Guardando Precisión 51,2 Enemigo vencido 41 Veces muerto 6-6 Intento Tempo 36 minutos Punto 700 Punto Rango B La historia de la demo Termina aquí Pero puede jugar Más si cambia A la versión completa Bueno, de momento No quiero comprar La versión completa Y... Que deciros Que nada Que me sigáis En mi Twitter Que lo tenéis Abajo en la descripción Y espero que os haya gustado El vídeo Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós!